Bienvenidos a este minicurso. He visto la necesidad de hacerlo porque usted como empresario, usted como contador, preparador de impuestos, bookkeeping, enroll agent, está en una necesidad de enterarse de esta clasificación errónea de trabajadores y todas las consecuencias. Todos los empresarios quieren ahorrar dinero y pagar menos. Y si se trata de evitar el pagar impuestos sobre el empleo, qué mejor. Pero esto es una mala costumbre que mucha gente tiene al tratar de clasificar erróneamente a un trabajador empleado como un trabajador independiente. Vamos a ver las consecuencias reales de lo que puede pasar. Quiero mencionarle algo, el Trust Fund y el Trust Fund Recovery Penalty. Porque existen penalidades para esta clasificación y existen soluciones de recuperación de esta penalidad. Si usted no ha escuchado todavía estos términos, ya es tiempo que usted analice y clasifique efectivamente a sus trabajadores, a los empleados de sus clientes tal cual son. Aquí comenzamos. Si el IRS hace una evaluación de la mano de obra, puede imponer una multa por una clasificación errónea de los trabajadores. Y estas varían enormemente, dependiendo que si el IRS considera que su clasificación errónea es intencional o no intencional. En algunos casos, las multas por clasificación errónea podrían ser del 40% de la nómina bruta o más. Las sanciones más estrictas, por supuesto, se imponen por una clasificación errónea intencional, donde usted sabía que los trabajadores eran sus empleados, pero los clasificaba como contratistas independientes. De todos modos, para evitar impuestos sobre la nómina. El IRS probablemente concluirá que su clasificación errónea fue intencional. Se admite que sabía que los trabajadores eran empleados, o si hubiera quedado claro, para cualquier persona, razonable que los trabajadores eran empleados bajo la prueba del derecho consuetudinario. Ejemplo, una empresa es editorial de libros deportivos, tiene un departamento de producción de seis personas. Clasifica a sus empleados para la producción como contratistas independientes, para que pueda dejar de pagar el impuesto sobre la nómina. Y les entrega las formas 1099, para que ellos mismos paguen sus impuestos. Después de la reclasificación, los propietarios de la empresa tratan a los trabajadores de producción de la misma manera que cuando fueron clasificados como empleados. Y les dice a los trabajadores que ahora van a entrar y salir. Supervisan de cerca su trabajo y les otorga beneficios complementarios, como seguro médico y pensión de jubilación. Beneficios. Los trabajadores de producción trabajan únicamente para esta empresa y no intentan comercializar sus servicios en otro lugar. En una auditoría, el IRS concluye que los trabajadores son empleados. Los auditores del IRS probablemente concluirán que la clasificación errónea fue intencional. La empresa sabía claramente que los trabajadores de producción eran realmente empleados y los clasificó como contratistas independientes sin tener en cuenta la ley, simplemente para evitar pagar impuestos sobre la nómina, el payroll. Por otro lado, la clasificación errónea de los trabajadores no es intencional. Sí creyó de buena fe, aunque erróneamente, que los trabajadores eran contratistas independientes. Esto puede implicar una semántica complicada. La prueba de derecho consuetudinario para la clasificación de trabajadores realizada por el IRS es compleja y difícil de aplicar y a menudo no proporciona una respuesta concluyente sobre cómo clasificar a un trabajador. Muchos trabajadores caen en el área gris donde no está claro cómo clasificarlos. Si puede demostrar que alguno de los factores del derecho consuetudinario indican al Estado que el contratista independiente su clasificación errónea debe considerarse involuntaria. Debería poder hacer esto en todos los casos, excepto en los casos de clasificación errónea más flagrantes. Una sanción por clasificación errónea involuntaria. Cuando contrata a un contratista independiente no incorporado, generalmente debe informar los pagos realizados al trabajador en el formulario 1099-NEC del IRS. El 1099-MICELAÑOS para las presentaciones antes de 2021. Hay dos rangos de evaluaciones que el IRS puede imponer por clasificación errada involuntaria de trabajadores. Una se impone si presentó todos los formularios 1099-NEC o miseláneos requeridos para los trabajadores que el IRS afirma que clasificó erróneamente. Y la otra se impone si no presentó los formularios 1099-NEC se le pedirá que pague cada uno de los siguientes impuestos. El impuesto FICA que debería haberse retenido tendrá que pagar el 20% de los impuestos FICA, seguro social y Medicare que los empleados deberían haber retenido de su salario, es decir, 1.24% de los salarios de los trabajadores clasificados erróneamente hasta el límite máximo del impuesto FICA, del seguro social. Además tendrá que pagar el 0.29% de todos los salarios de los trabajadores para compensar la falta de retención de impuestos del Medicare. Los empleadores deben retener un impuesto adicional del Medicare del 0.9% sobre los empleados solteros que ganan más de 200 mil dólares y los empleados casados que ganan más de 250 mil dólares. Se debe pagar un 0.47% adicional sobre los salarios de los empleados por encima de estos límites para compensar la falta de retención de Medicare del 0.9% de impuestos del FICA que debería haber pagado. Tendrá que pagar el 100% de los impuestos de los impuestos de FICA que debería haber pagado en nombre de los trabajadores como su empleador, es decir, el 6.2% de los salarios de los empleados hasta el límite máximo de los impuestos del seguro social, más el 1.45% de todos los empleados salarios. Sanciones por no retener el impuesto sobre la renta. Aquí deberá pagar 1.5% de todos los salarios que se pagan a los trabajadores clasificados erróneamente. Una multa por no retener los impuestos federales sobre la renta de los cheques que se pagó el impuesto del FUTA, Federal Unemployment Tax. ¿Qué debería haber pagado? Por último, deberá todos los impuestos del FUTA, impuestos federales al desempleo que deberían haberse pagado. La tasa de impuestos FUTA es del 6% de los primeros 7 mil dólares en salarios de los empleados o el 0.6% de los primeros 7 mil si la distribución estatal aplicable al desempleo se pagó a tiempo. Si a un trabajador se le pagó 7 mil dólares o más durante el año, esto equivale a 420 dólares o 42 dólares. El límite máximo de impuestos del seguro social de FICA. Los impuestos FICA consisten en dos impuestos separados. Uno, el impuesto al seguro social del 6.2% y un impuesto al Medicare del 1.45%. Tanto para el empleador como para el empleado. Hay un tope para el impuesto al seguro social, es decir, un nivel salarial más allá de lo cual no es necesario pagar el impuesto. El techo aumenta cada año en 2020. El límite máximo fue de 137 mil 700. Sin embargo, el impuesto al Medicare debe pagarse sobre toda la compensación pagada a un empleado. Los empleados solteros ganan más de 200 mil dólares y los empleados casados que ganan más de 250 mil deben pagar un impuesto adicional al Medicare del 0.9% sobre sus salarios por encima de estos niveles. Sus empleadores retienen este impuesto, lo que hace que su retención total del Medicare sea de 2.35%. Debe pagar los porcentajes completos por no retener el FICA del empleado y los impuestos sobre la renta de la compensación para trabajadores mal clasificada. Incluso si los trabajadores pagaron todos los impuestos ellos mismos. Esto significa que el IRS podría terminar recaudando más impuestos de los que había debido si hubiera clasificado a los trabajadores como empleados y pagado los impuestos sobre la nómina a tiempo. En conjunto de estas retenciones ascienden al 16.86% de la compensación que pagó a cada trabajador clasificado erróneamente, hasta el límite máximo de la contribución del FUTA de 7 mil y luego el 10.68% de la compensación hasta el límite máximo de la contribución del Seguro Social FICA. Los pagos a un trabajador que excedan el límite máximo del impuesto del Seguro Social se evalúan a una tasa del 3.24% para los pagos de más de 200 mil dólares para solteros y 250 mil dólares para casados que se presentan en una declaración conjunta y reflejan una tasa del 3.42%. Por ejemplo, si el IRS decide que ABC Corporation clasificó erróneamente a cinco trabajadores como contratistas independientes durante el 2020, ABC pagó a cada trabajador 20 mil durante ese año e informó los pagos en el formulario 1099 NEC. Con base de estos 100 mil dólares en pagos, la retención del IRS sería de 12 mil 780. Esto se calcula de la siguiente manera. 20% del impuesto de FICA para empleados, mil 530. 100% del impuesto FICA del empleador, 7 mil 650. 1.5% de todos los salarios de los empleados, mil 500. 6% del impuesto FUTA para cinco trabajadores, cada uno pagado 20 mil, son 2 mil 100 dólares. Los formularios 1099 NEC no presentados, si no presentó los formularios 1099 NEC, el FICA del empleado y las retenciones de impuestos sobre la renta, se duplican. Debe pagar cada uno los siguientes impuestos FICA que deberían haberse retenido. Tendrá que pagar el 40% de los impuestos FICA, Seguro Social y Medicare, que los empleados deberían haberse retenido. Es decir, 2.48% de los salarios de los trabajadores clasificados erróneamente hasta el límite máximo del impuesto FICA del Seguro Social. Además, tendrá que pagar el 0.58% de todos los salarios de los trabajadores para compensar la falta de retención de impuestos al Medicare. Los empleadores deben retener un impuesto adicional del Medicare de 0.9% sobre los empleados solteros que ganan más de 200 mil dólares y los empleados casados que ganan más de 250 mil dólares. Se debe pagar un 0.94% adicional sobre los salarios de los empleados por encima de estos límites para compensar la falta de retención del Medicare del 0.9%. El impuesto FICA tendría que pagarse el 100% de los impuestos FICA que debería haberse pagado en nombre de los trabajadores clasificados erróneamente como su empleador. Es decir, 6.2% de los salarios de los empleados hasta el límite máximo del impuesto del seguro social, más el 1.45% de todos los salarios de los empleados. Así que la sanción por no retener deberá el 3% de todos los salarios que se pagaron a cada trabajador clasificado erróneamente como una multa por no retener impuestos federales sobre la renta de los cheques de pago de los trabajadores. Los impuestos FICA que debería haberse pagado 6% o el 0.6% de los primeros 7 mil dólares en compensación dependiendo si pagó impuestos estatales de desempleo. Recuerda el ejemplo anterior en el que se evaluaron 12 mil 780 sobre 100 mil dólares de la empresa ABC en los pagos de los 5 trabajadores que fueron clasificados erróneamente. Si no presentó el formulario 1099 NEC para esos trabajadores tendría que pagar 15 mil 810. Esto se desglosaría de la siguiente manera. 40% del impuesto FICA para los empleados 3 mil 60. 100% de los impuestos FICA del empleador 7 mil 650. 3% de todos los salarios de los empleados 3 mil dólares. 6% del impuesto FUTA para los 5 trabajadores cada uno pagado 20 mil dólares 2 mil 100. Ojo, sanciones por clasificar erróneamente si esto es intencional. Para este porcentaje el IRS son mucho más altos si el IRS concluye que usted clasificó erróneamente e intencionalmente a empleados como contratistas independientes. Se le pedirá que se pague de su propio bolsillo todos los impuestos FICA que debería haber retenido de los cheques del pago de los empleados. Usted deberá pagar el 100% de los impuestos FICA. Seguro Social y Medicare que los trabajadores clasificados erróneamente debían haber retenido. Es decir, el 7.65% de los salarios de los empleados sujetos a FICA. El 100% de los impuestos FICA que debería haber pagado en nombre de los trabajadores como su empleador. Es decir, 7.65% de los salarios de los empleados sujetos a FICA. Más 20% de todos los salarios que se pagaron a los trabajadores para compensar su falta de retención de impuestos federales sobre la renta de los cheques que pagó. Más todos los impuestos FICA que deberían haberse pagado el 6% de los primeros 7,000 en compensación al trabajador o el 8% que se pagaron los impuestos estatales por desempleo. En conjunto, estos porcentajes ascienden a un enorme 41.5% de la compensación del trabajador hasta el límite máximo de la compensación futa de 7,000 dólares y luego 35.3% de todos los pagos hasta el límite del impuesto del Seguro Social. Comparar estos porcentajes con las que pueden imponerse por una clasificación errónea involuntaria es un ejercicio que alecciona a todos. Como dijimos en los ejemplos, si pagó 100,000 dólares a 5 trabajadores, el IRS afirmó que involuntariamente lo clasificó erróneamente como empleados durante el año 2020. Estas retenciones y multas totalizarán 12,780. Si presentó los formularios 1099 NEC o 15,810 si no presentó los formularios 1099 NEC. Pero si el IRS afirma que intencionalmente clasificó erróneamente a los trabajadores, aquí la suma serán 37,400. Si esto se desglosa de una manera, por el 100% del impuesto FICA para empleados, 7,650. 100% del impuesto FICA del empleador, 7,650. 20% de todos los salarios de los empleados, 20,000 dólares. Impuesto FICA del 6% para 5 trabajadores. A quienes se les pagó 20,000 dólares a cada uno son 2,100. Lo único bueno de la evaluación de la clasificación errónea intencional es que la porción del impuesto sobre la renta puede reducirse si puede probar que el trabajador clasificado incorrectamente pagó sus impuestos sobre la renta durante los años en cuestión. Esta reducción se denomina compensación o reducción. El IRS no le ayudará a probar que se pagaron los impuestos sobre la renta. Los auditores del Internal Revenue Service no solicitarán que los trabajadores proporcionen copias de sus declaraciones de impuestos sobre la renta ni el IRS entregará estas declaraciones. En su lugar debe presentar el formulario 4669 del IRS. Estado de pagos recibidos. Este formulario indica la cantidad de impuestos que pagó el trabajador sobre los salarios. El trabajador debe firmar el formulario bajo pena de perjurio. Debe presentar un formulario 4669 para cada trabajador involucrado junto con el formulario 4670. Solicitud de exención de pago de ciertas retenciones de impuestos que se utiliza para resumir y transmitir el formulario 4969. El examinador del IRS tiene la discreción de aceptar los formularios 4969 y 4670 antes de que se cierre el examen y reducir la penalización. De lo contrario debe presentarlos en su centro de servicios del IRS. El IRS determina que la corporación ABC clasificó erróneamente a un consultor informático como un contratista independiente en el año 2016. ABC pagó al trabajador 100 mil dólares. La transacción del IRS es de 30 mil 848. Sin embargo la consultora pagó todos los impuestos sobre la renta o deudados por su compensación. ABC hace que su consultor firme el formulario 4669 del IRS y lo presenta al examinador en conjunto con el formulario 4670 antes de que se cierre la auditoría del IRS. El examinador eliminará toda la multa del 20% de impuestos sobre la renta. La penalización se reduce en 20 mil dólares. Las compensaciones para pagos de impuestos de los FICA, de los trabajadores. Aquí teóricamente si los trabajadores clasificados erróneamente pagaron sus impuestos FICA también puede tener el derecho a una compensación de la parte FICA del empleado en la transacción. Sin embargo si la práctica esta compensación es difícil o imposible de obtener. ¿Por qué? Un trabajador mal clasificado tiene derecho a reclamar un reembolso por todos los impuestos sobre el trabajo por cuenta propia durante los años cubiertos por la auditoría. Si el trabajador reclama un reembolso no puede obtener la compensación. Debido a este derecho el IRS no le otorga una compensación FICA de empleado a menos que el trabajador clasificado erróneamente no presente un reclamo para un reembolso en su declaración de impuestos dentro del límite del tiempo legal ya sea dos o tres años. Las evaluaciones de clasificación errónea intencional pueden ser más bajas. Curiosamente si puede obtener una compensación por parte del impuesto sobre la renta de una evaluación de clasificación errónea intencional. La evaluación final puede ser menor de lo que había tenido que pagar por una clasificación errónea involuntaria. Sin embargo no puede elegir que las reglas de evaluación se utilizarán si su clasificación errónea no fue intencional. Se aplicarán las reglas de evaluación y no tendrán derecho a ninguna compensación. Algunas empresas han intentado realmente convencer al IRS de que una clasificación errónea fue intencional para poder obtener compensación en la tasación pero existen las sanciones por clasificar erróneamente a los trabajadores. Además de las evaluaciones mencionadas anteriormente, el IRS tiene la opción de imponer una serie de otras sanciones a las empresas que clasifican incorrectamente a los trabajadores. Y esto es una multa por recuperación del fondo fiduciario, es decir, el Trust Fund. En lo que representa al IRS, el deber más importante de un empleador es retener el FAIC y los impuestos sobre la renta de los cheques de pago de sus empleados y pagar el dinero al IRS. FAIC de los empleados y los impuestos sobre la renta federales también se conocen como los impuestos de fondos fiduciarios, Trust Fund, porque se considera que el empleador mantiene los fondos retenidos en un fideicomiso, en un Trust, para el gobierno de los Estados Unidos. El IRS considera que la falta de pago de los impuestos del fondo fiduciario, del Trust Fund, es una transgresión muy grave. El IRS puede imponer una multa conocida como la multa de la recuperación del fondo fiduciario, Recovery Trust Fund, anteriormente llamada la multa del 100% contra empleadores individuales contra las personas asociadas con el negocio, Código de Rentas Internas IRC 6672. Estas son personas que el IRS considera responsables de no retener los impuestos federales y FAICA sobre la renta de los empleados y no pagar las sumas retenidas al IRS. No pagar los impuestos sobre la nómina es deliberado si sabía que los impuestos estaban adeudados y no los pagó. El IRS concluirá que ha actuado deliberadamente si debiese haber sabido que los trabajadores involucrados eran empleados y no contratistas independientes. La multa por recuperación del fondo fiduciario también se conoce como la multa del 100%, porque el monto de la multa es igual al 100% del monto total de FAICA, del empleado y los impuestos federales sobre la renta, que el empleador no retuvo ni pagó al IRS. Esta puede ser una suma asombrosa, abrumadora. El IRS determina que ABC Corporation clasificó erróneamente a un consultor informático, como lo dijimos, como un contratista independiente en 2016. ABC pagó al consultor 100 mil dólares. El IRS decide imponer una multa de recuperación del monto fiduciario contra ABC y deberá haber retenido y pagado a la IRS 7,650 en impuestos FAICA para empleados y retenido 25 mil dólares de impuestos federales sobre la renta por un total de 32,650 en impuestos de fondos fiduciarios. La multa del 100% es de 32,650. Responsabilidad por la multa del 100%. Si es propietario de un negocio, será personalmente responsable de la multa del 100% en otras palabras. Tendrá que pagarla de su propio bolsillo. Los propietarios de negocios incluyen propietarios únicos, socios generales, funcionarios corporativos, como el presidente, el vicepresidente, el secretario, el tesorero, tengan o no acciones. Sin embargo, lo más aterrador de la multa por recuperación del fondo fiduciario es que los empleados que no son propietarios, como gerentes de una oficina, contadores, auxiliares de contabilidad e incluso algunos empleados también podrían ser considerados personalmente responsables. Pueden verse comprometidos si el IRS incluye que deliberadamente impidieron que el IRS recaudara los impuestos sobre la nómina no pagados. En otras palabras, sabían que los impuestos estaban adeudados y no hicieron nada al respecto. Los más vulnerables son aquellos que tomaron las decisiones financieras de la empresa. Tenían la autoridad para firmar los cheques de los salarios. Tenían el poder de decidir qué se paga y qué no se paga. Firmar las declaraciones de impuestos sobre la nómina de la empresa, como el formulario 941 del IRS que se envía cada trimestre. Sin embargo, se puede apelar una sanción. Si un funcionario de impuestos del IRS decide que usted es responsable, se le enviará un aviso y un cobro de impuestos. Tiene derecho a apelar la multa y tener una audiencia ante un oficial de apelaciones del IRS. Debe presentar una apelación dentro de los 30 días siguientes, pero también existen otro tipo de sanciones. El IRS tiene la opción de imponer muchas otras sanciones a las empresas que contratan trabajadores que los clasifica incorrectamente a los empleados. Estos incluyen las siguientes sanciones monetarias. Los montos de las multas son para los formularios W-2 y las formas 1099. Las cantidades son menores que los años anteriores. Pero a partir del 2021 se debe presentar el formulario 1099 NEC en lugar del formulario 1099 miselaños. Una multa de 280 dólares por cada formulario W-2 que no envió a un empleado clasificado erróneamente. Si la falta de presentación fue intencional, la multa es mayor a 550 dólares o el 10% de la cantidad no informada correctamente en cada uno de los formularios W-2 del Internal Revenue Code 6722. Una multa de 280 dólares por cada formulario 1099 miselaños que no haya sido presentados Internal Revenue Code 6721. Si el IRS determina que usted ignoró intencionalmente las reglas que requieren que se presenten los formularios de la serie 1099, se aplicará una multa equivalente a 550 o al 10% de la compensación pagada al trabajador, lo que sea mayor. Consta en la sección del Internal Revenue Code 6721. Si no se presentaron las declaraciones de impuestos sobre el empleo, una multa demora de 5% por mes hasta el 25% del impuesto que se determina de la deuda. Por no presentar los impuestos que se consideren adeudados, una multa de hasta 15% de los impuestos no depositados. Por ignorar negligentemente o intencionalmente las reglas y regulaciones del IRS. Una multa de hasta el 20% del pago insuficiente que deba a la negligencia intencional. Una sanción por fraude del 75% del pago insuficiente si el IRS determina que el pago insuficiente se debe a un fraude. En este caso, no se impone ninguna sanción por negligencia. Si ya le cobraron 75%. El fraude es un acto ilícito, intencional, diseñado para evadir un impuesto que creía que se debía. Generalmente las sanciones más severas se imponen sólo cuando usted clasificó erróneamente a los trabajadores intencionalmente. Además, tiene que pagar los intereses sobre las multas. El IRS puede imponer intereses sobre todo lo que usted deba. Sanciones del impuesto sobre el empleo. La tasa del interés se ajusta cada tres meses y se capitaliza diariamente. Actualmente es alrededor del 3%. Conclusión. Todo lo que pueda deber, teniendo en cuenta todas estas evaluaciones, multas, intereses, penalidades, puede hacer una estimación aproximada de lo que tendría que pagar. Si el IRS determina que sin querer clasificó erróneamente a un trabajador por el cual presentó todos los formularios 1099 NIC o 1099 misceláneos requeridos, tendrá que pagar aproximadamente 20 centavos por cada dólar que pagó al trabajador y 25 centavos por cada dólar si no lo hizo. Presentar formulario 1099, pero si el IRS considera que su clasificación errónea es intencional, premeditada, tendrá que pagar alrededor de 50 centavos por cada dólar que le pagó al trabajador. Podrían existir sanciones penales. Sin embargo, en casos muy raros, el IRS puede realizar una investigación criminal y hacer que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo procese. Se pueden imponer multas penales e incluso penas de cárcel si se declara culpable de fraude fiscal. Amigas y amigos, profesionales tributarios, después de observar con atención esta clase o usted, dueño de negocio, que puede evitarse un dolor de cabeza clasificando a los empleados como empleados y pagando la forma W2. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chau.